Música Capítulo 803 de Juego de Tronos La batalla de Invernalia El ataque por fin de los caminantes blancos La batalla definitiva Mucho hay que decir al respecto Desde ya te aviso que voy a hablar mal del capítulo Así que ahora tienes dos opciones Una, insultarme Decir que no tengo ni puta idea Que ya me gustaría a mí hacer algo así Que si soy tan listo lo haga yo mejor Dar un dislike Ver 30 segundos de vídeo y marcharte O dos, molestarte en tomarte el tiempo de escucharme ¿Vale? Igual descubres un punto de vista diferente Que no te habías planteado En tu mano queda Bueno, este vídeo tuve ganas de subirlo el mismo lunes Cuando vi el capítulo Pero he dejado pasar unos días Para no subirlo en estado de ira o homicida Como estaba cuando lo vi ¿Vale? Entonces ya estoy más calmado Ya voy a ser un poquito más neutral A la hora de hacerlo Bien, vamos a empezar hablando De lo que habla todo el mundo La oscuridad del capítulo Esto es un hecho ¿Vale? Hay plataformas en las que se veía mejor que en otras Pero lo cierto es que el capítulo Era tan oscuro Que no se podía ver prácticamente nada Y no se distinguía nada ¿Vale? Algunos me diréis Yo lo he visto bien No lo has visto bien Nadie del mundo lo ha visto bien Y creedme que sé de lo que hablo Porque hace 13 años que me dedico a esto Justamente Bien Vale Lo que algunos habéis comentado Yo he subido la tele a tope de brillo Y lo he visto bien Tampoco lo has visto bien Has tenido que desconfigurar tu tele Y quizás has averiguado lo que pasaba en pantalla Eso está muy lejos de verse bien ¿Vale? Y esto es algo de lo que nos hemos quejado Miles de personas ¿Vale? Ha salido ahora un visionario diciendo Que el problema no es del capítulo Es que está pensado para proyectarse en cine Y la culpa es de la gente Porque tiene la tele mal calibrada O porque vemos los capítulos con el móvil En la calle ¿No? Tú estás viendo Juego de Tronos en la calle con el móvil ¿Vale? En fin No Evidentemente no El capítulo estaba mal de base O sea, punto No hay más El capítulo estaba mal de base La compresión encima de HBO Ha hecho que se vea aún peor Hay plataformas que lo han comprimido de otra manera Y se ha visto algo mejor Pero el capítulo estaba mal de base ¿Vale? Y por favor, espero que nadie Intente negarme eso Esto Es que esto es un hecho ¿Vale? Es que esto no es algo que puedas opinar Es un hecho ¿Vale? En lo personal Es que se veía tan mal Tan jodidamente mal Que es que te sacaba de la historia ¿Vale? No podías disfrutar de un capítulo Que tenía tantos elementos Para ser algo épico Por lo mal que estaba editado Es así Tantos elementos Para ser bueno La oscuridad Que no se viera nada Te sacaba completamente de la historia Y de hecho Es que estabas Que si bajo la persiana Que si subo el brillo de la tele Que no, tío Que es que las cosas no son así ¿Vale? No son así Eso no se puede hacer así Ese es uno de los grandísimos problemas Que ha hecho que muchísima gente No nos haya gustado el episodio ¿Vale? Porque al final Tener un fondo oscuro Con ruido de fondo Durante 50 minutos Es que hace que no le prestes atención Yo de verdad Confío en que este capítulo Lo reediten en algún momento Porque es un desastre En el sentido técnico Es un desastre Eso es lo que yo quería decir Del apartado técnico Es a lo que yo me dedico Y sé perfectamente De lo que estoy hablando Si queréis Intentar rebatirme esto Yo os recomendaría Que me escribierais Por alguna red social Y os explicaré Por qué está mal ¿Vale? Pero bueno Eso ya en vuestro criterio queda Pero está mal O sea que no es una cosa mía Es que es algo mundial ¿Vale? Bueno Olvidémonos del aspecto técnico Y vamos a centrarnos en En el capítulo Lo que nos está contando Esta batalla Bien La batalla es muy épica Tiene momentos muy buenos Tiene momentos muy buenos Tiene otros momentos Que me rechinaron mucho Pero a nivel general De no ser por la oscuridad Yo creo que hubiera sido Mucho más De lo que ha sido realmente He leído que han tardado Dos meses en grabarla La verdad Y mola O sea Tiene cosas que molan mucho Pero cosas visuales En cámara Pero vamos a centrarnos Un poco En la historia Lo que nos está contando ¿Vale? Porque de por sí La batalla es absurda O sea La batalla sobre el guión Es completamente absurda Al empezar el capítulo La defensa La ha planificado Él Entonces ¿Qué cojones hace Sacando a la gente A campo abierto? Es que Me peta el cerebro Con eso ¿Por qué cojones Pone a la gente En campo abierto? Lo ha hecho John Nieves No lo ha hecho Pues me dices Que lo ha dirigido Un cualquiera Pues bueno Pero es que John Nieves Ha peleado como ellos Y sabe cómo funcionan Bien Comenzamos con una escena Que visualmente Es muy bonita Pero es estúpida En guión Que es Los dorayakis Cuando prenden Los arax estos Como se llamen Y cargan Cargan hacia la oscuridad Eso en cámara Es espectacular ¿No? Cuando se encienden Todas las luces Y todos decimos ¡Oh luz! Por fin Y van cargando ¿Vale? Y vemos una panorámica Cómo cargan A mi gusto Era predecible Lo que iba a pasar Diez minutos de capítulo Obviamente La batalla no va a terminar ¿Vale? Y cuando vemos Que se acercan Bueno Se oye algún gritillo Algún ruido Y vemos que las luces Se van apagando ¿Vale? En cámara queda muy bonito Pero es que Sobre el papel Es una tontería Y vosotros me diréis ¡Oh! Es que los dorayakis Son muy orgullosos Y cargan Y no quieren quedarse Detrás de los muros Y en esto Podríamos estar de acuerdo Pero ¡Joder! En el capítulo anterior Has tenido media hora De gente sentada En la chimenea No podía haber estado John Nieve O Davos Davos incluso Un minuto Un minuto Hablando con el jefe De los dorayakis Por favor No hagáis esto Que es una locura Que os vais a suicidar Nosotros somos orgullosos Y cargaremos siempre Porque Porque somos así Un minuto Igual que se tomaron Un minuto Con Con Jorah Y con Liana Pues un minuto Con esto Tuviste mucho tiempo En el capítulo anterior Para que no quedara Tan absurdo Ese suicidio Dorayaki Una vez que han muerto Pues todos los se quedan vivos Hostia que miedo Los dorayaki han muerto En un momento Y tenemos escenas de miedo Se acercan los muertos Y los inmaculados Siguen Con Las trincheras detrás Pero alma de cántaro Es que no sabéis Para lo que son las trincheras Es que no tiene puto sentido Total Que es que están peleando Los inmaculados ¿No? A lanzazos Y van retrocediendo Y caen ellos En las trincheras Es que es absurdo Es que Tío Es que yo no me puedo creer Que el público general No se dé cuenta de estas cosas Tú me puedes decir Es estúpido Pero me ha gustado Vale Hasta aquí llego bien Pero es que no me puedo creer Como la gente no se da cuenta De estas cosas ¿Para qué os creéis Que son las trincheras? ¿Para qué os creéis Que son las estacas? Para esconderse detrás de ellas Y pegar lanzazos Cuando se acercan Es que Es que no lo entiendo Que sí tío Que es que en cámara Es muy bonito Pero es que es absurdo Total Que ya por fin Retrocedemos Por fin Y prendemos fuego A las trincheras Melisandre Pega el hechizo Lo que haga Y fuego A las trincheras Y los muertos Se quedan detrás Detrás de las llamas Todo el mundo Se queda congelado En plan Oh Dios mío Ahora qué va a pasar Y es que yo Cuando pasa eso Solo pienso Joder No es un buen momento Para tirarles flechas Para tirarles cosas con fuego Para bombardearles Con catapultas Y con fuego de dragón Ah no Que las catapultas Se las dejaron fuera Vale No he dicho nada Pero bueno Es un buen momento Para tirarles flechas Tirarles cosas Hacer algo No simplemente quedarse mirando Vosotros me diréis No es que tenían miedo Tal No sé Algún soldado Vale pero todos Es extraño Y es que es eso Yo creo que hemos entrado En el terreno De lo predecible Juego de Tronos Yo creo que nos gusta a todos Por lo impredecible que es La indiferencia Con la que siempre han tratado A los personajes Ned Stark Asumo mi culpa Para que me liberen Toma fuera la cabeza Rob Stark Va a liberar Tomad por culo Son cosas que no nos esperábamos Y yo creo que Que Tronos ha entrado De las dos últimas temporadas En el terreno De lo predecible Vale De todos los que han muerto Os ha sorprendido alguno Yo con mi chica Hice una quiniela Y todos estaban Yo había dicho Que en la batalla Moría Tormund El pelirrojo Ya está Ese es el único En el que fallé Yo no sé si Tormund Morirá más adelante Pero Yo es el único Que me sorprendió Que no muriera Porque estaba cantado Que Edelpenas Bericton Darion Ediondo Y por supuesto Yorah Que se estaba cantado Que todos esos Iban a morir Si acaso La que te puede Así llamar un poco más Atención Es la muerte de Liana Que ves que los muertos No tienen piedad De matar niños De matar mujeres Las mujeres y los niños Primero No tienen piedad En matarlas tampoco Y aun así La muerte de Liana Es genial Le pega mucho A esa niña Lo autoritaria Lo cabrona que es Y yo creo que Mira Me hubiera gustado Que viviera al final Liana Pero bueno Oye Joder Tronos Vale a ver Otro momento Que quiero destacar Para Mal Es la biblioteca Aria en la biblioteca En silencio Pabullendo Entre las estanterías Hay muertos Que parece que la ven Que no la ven Bueno tienes unos momentos De tensión ahí Tensión completamente En silencio Esto es algo que se hace Para bajar el ritmo Del capítulo ¿Vale? Porque no puede estar la obra Siempre el estrés O los picos de acción Siempre arriba ¿No? Tiene que tener picos Y este es un pico Bueno pues para mantener Para mantener el interés Cuando vuelva a llegar batalla Pero no me gustó Como estaba hecho Porque justo en ese momento Estaban subiendo Por las murallas Gente gritando Explosiones Espadazos Y mucho ruido Mucho ruido en general Mientras tanto Que Aria está Completamente en silencio Pero completamente No se oye Ni siquiera un pequeño murmullo Nada Y bueno Pues no me gustó Si me gustó la escena Como estaba hecha Pero no me gustó Que no se oyera nada Que era un completo silencio ¿Vale? Bueno Es una pega que le pongo Bueno Dejando aparte de varias cosas ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de los humanos exactamente? Ya he dicho cosas que me han rechinado de la batalla Pero el plan ¿Cuál era? ¿Vale? Poner el ejército en la ciudad ¿No? Que los muertos atacaran Mientras Bran estaba en el bosquecillo Protegido por cuatro tíos Cuatro pelagatos Es que no son más Se supone que Bran es el importante ¿Cuál es el plan? Es que sigo sin entenderlo Porque La ciudad Si la ciudad estuviera Aquí Los muertos atacan Y Bran está detrás Bueno Lo entendería Pero joder Se puede rodear Es que no No entiendo muy bien Cuál es el plan De la batalla Pero bueno Total Que Bran está ahí Tenemos una secuencia En la que el rey de la noche Va hacia él Hacia el cámara lenta y tal Y vuelvo al terreno De lo predecible ¿De verdad? ¿Alguien se esperaba Que Bran iba a morir? ¿Alguien en este mundo Pensaba que en el capítulo 3 Le iba a pasar algo a Bran? Evidentemente Todos sabíamos Que algo iba a pasar En mi caso particular Pensaba que Bran Iba a poner los ojos en blanco Iba a hacer algún power up Y se lo iba a cargar No me esperaba lo de Aria ¿Vale? Mucha gente se ha quejado No, es que esto lo tenía que haber matado Yo en nieve Bueno, a mí Personalmente me gusta Que lo haya matado Aria Porque si no toda la trama Que ha tenido Formándose con los cambia-caras Estos y demás No hubiera tenido sentido Me gusta Me ha gustado que lo haya matado Aria Aunque también le voy a poner una pega O sea Está el rey de la noche Y tenemos un pasillo De caminantes blancos detrás Aria tampoco es que sea silenciosa Precisamente Porque entra corriendo Y gritando ¡Aaah! Con el puñal Vale, creo que esto Me ha gustado Pero creo que esto Se podría haber resuelto De otra manera No lo sé Que se dejara caer del árbol Otra cosa No entrar corriendo Por el medio del pasillo Y bueno Lo personal era evidente Que tras morir el rey de la noche Todos los caminantes Iban a desaparecer Ya nos lo habían dejado caer En capítulos anteriores Y cuando moría un caminante Sus esbirrillos desaparecían Así que bueno En este aspecto Nada que decir Y bueno Ya está La verdad es que es un capítulo Tío Que tenía muchísimas cosas Para ser algo épico Inolvidable Pero por culpa De la mala edición No digo compresión Digo edición Por culpa de una mala edición Ha logrado molestar A muchas personas Yo En serio Os lo digo El lunes Cuando salió el capítulo A mitad del capítulo Estaba diciendo Yo no veo esta serie Nunca más Ya se me ha pasado un poco La voy a terminar de ver Vale Pero Pero joder Tío Da mucha rabia Da mucha rabia Lo mal Que se ha hecho Cuando se podía haber hecho tan bien Y no Y no No tiene nada que ver Con que mi tele Está mal calibrada O que lo haya visto Con el móvil en la calle Y bueno No quisiera despedirme Sin una reflexión final ¿Vale? El juego de tronos Yo creo que lo que he comentado antes Nos gustaba a todos Por lo impredecible que era Las cuatro primeras temporadas Me parecen impecables La cantidad de sorpresas De giros de guión que hay Y yo creo que Tras alejarse Un poco De lo que serían los libros Han entrado en el terreno De lo predecible Es que la séptima temporada A mí me pareció Súper lineal Yo sabía que iba a pasar En todo momento Y no me sorprendió nada Y esta temporada parece que está apuntando a lo mismo Oye ¿Quién sabe? Quedan tres capítulos En los que se vaticinan mucha destrucción Y muchas muertes Esperemos que nos sorprenda Pero yo personalmente Creo que no nos va a sorprender en nada Ojalá me equivoque Esto lo digo Tras haberse estrenado el capítulo 3 ¿Vale? Igual es del 5 Venís a este vídeo Y decís que me estoy equivocando Pero Tras el capítulo 3 En mi opinión ¿Vale? Insisto Ojalá me equivoque Y bueno El lunes Ya digo El vídeo hubiera sido mucho más destroyer Pero ya han pasado unos días Me he calmado He podido revisionarlo Y mi opinión al respecto Ha mejorado Aunque en general Del capítulo Sigue siendo Mala opinión ¿Vale? Bueno No creo que pase nada por decirlo Y bueno Pues hasta aquí Mi opinión del capítulo 803 de Juego de Tronos Pero ahora llega Lo más importante Vuestra opinión ¿Qué os ha parecido el capítulo? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿No lo habéis visto tan oscuro como parece? Bueno Pues sentíos libres de opinar En los comentarios Que para eso están Por último Recordaros Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal random Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Gracias!